Hola, mi nombre es Salvi de Abreu y quiero invitarlos a que inscriban sus cortometrajes en el festival. Para mí, como uno de los ganadores, de hecho el ganador en el primer festival que se hizo, la primera edición de este festival, fue una ventana bastante importante, gracias a este festival mi corto se pudo ver en muchísimas otras partes y muchísima gente pudo apreciarlo, además que los premios que daban para ese momento también me ayudaron posteriormente a seguir mi carrera cinematográfica. Quiero alentarlos a todos a que lo hagan, a que se inscriban, a que participen, a que dejen que la gente vea sus trabajos y los evalúen. Así que pónganse las pilas y inscríbanse en esta edición 2017 del FECIB. Saludos.